Festejemos la cultura generaliña. El Liceo Unesco en San Isidro de El General organiza su primer festival de danza folclórica. La actividad será el sábado 21 de octubre a partir de las 4 de la tarde en el gimnasio número 1 del Centro Educativo. La actividad está a cargo de la banda y grupo de danza del colegio. Las entradas las pueden adquirir desde ya por simple móvil al 8750 3527 o en la Secretaría de la Institución.